¿Quieres hacer este tipo de miniatura en Filmora? Quédate que te enseño a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Google y buscar Gameplay y el juego que vamos a querer. Yo en mi caso voy a hacerlo del CS. Vamos a Imágenes y lo que nos tenemos que fijar al momento de seleccionar un fondo es su resolución. Por ejemplo, esta imagen de 1920x1080 es perfecta porque es bastante grande. Simplemente intenten no buscar imágenes con resolución baja, por ejemplo 500x800 o así. Luego para guardar la imagen lo único que harán es arrastrarla hacia su escritorio o hacia donde la quieran guardar. Como ven igualmente yo usaré esta. Luego buscarán la cara de alguna persona, o la suya, para ocuparla en la miniatura. Yo hago esto para dar el ejemplo pero lo ideal sería usar su cara como en una miniatura como esta. Esta. O esta. Como ven yo usaré esta imagen para representar esto que mencioné. Bueno y por último buscaremos un arma del juego que usaremos en PNG. Una vez conseguido los recursos que vamos a utilizar, los arrastran a su proyecto. El primero que vamos a arrastrar a la línea de tiempo será el fondo. Vamos a ir a Efectos, buscaremos Desenfoque cuadrado y le ponemos el efecto al fondo. Presionan doble clic sobre el fondo, van a Efecto y acá podrán cambiar las propiedades del efecto. Yo al tamaño lo dejaré en uno. Luego de eso se van a Medios, Colores de Muestra, seleccionan el color lila y lo ponen por encima del fondo. Presionan doble clic sobre el color, se van a Color y abren Tono y Balance de Blancos. Acá copian esto, todo al 100 menos el brillo que irá a 0%. Luego se van a Imagen y le ponen Luz Intensa. Ya estaría nuestro fondo, ahora seleccionan el arma en PNG y la arrastran por encima del fondo. La ajustan un poco, van a Efectos, buscan el efecto de lavar y se lo ponen Alarma, como ven le da un toque muy bueno. Ahora presionarán doble clic, tildarán esta opción de Sombra paralela, seleccionarán el color que le hayan puesto a su fondo, en mi caso el rojo, bajarán la distancia a 0, el desenfocar en 10 y la opacidad la pondrán en 100. Ahora para que este efecto se intensifique copiarán y pegarán el arma dos veces. Iremos a Efectos, buscaremos Lomo y no se lo aplicamos a ninguna imagen, lo pondremos por encima de todo. Como ven esto aplica este efecto que queda muy bien. Ahora arrastraremos la foto o imagen de la persona que quieran y la acomodan donde deseen. Y al igual que con el arma, le pondremos una sombra paralela con la misma configuración. Pero con la diferencia de que a esta imagen no la copiaremos por encima, en vez de eso, iremos a Elementos y buscaremos Lens, si no les aparece les dejo el nombre completo en pantalla y lo ponen por encima de todo. Se van a color presionando doble clic, abren balance de blancos y tono y hacemos lo mismo que con el color del fondo pero bajando el brillo a un 50%. Ahora iremos a Video, Composición, Modo de fusión y seleccionan Superponer. Como ven este efecto así solo es medio pobre, así que lo vamos a copiar y pegar por encima una vez más. Una cosa, este elemento, al ser un video, cambia la intensidad dependiendo del momento en donde nos posicionemos, así que traten de posicionarse por la mitad del elemento donde la luz es más fuerte. Así que ahora pasaremos con el texto, iremos a Títulos, Texto simple, seleccionan Básico 6 y lo arrastran a la línea de tiempo. Presionan doble clic, le ponen el texto que quieran para su video, irán a Avanzado, el color lo dejan en blanco y en Efecto, seleccionan este efecto. Bajan hasta Sombra, marcan la casilla, seleccionan el color negro, ponen Desenfocar en 10 y la distancia la bajan a cero. Presionaremos este icono de Más 5 veces, ahora con las sombras que aparecieron haremos lo mismo que con la anterior, color negro, desenfocar 10 y distancia cero. Hecho eso seleccionan la fuente que deseen, si no saben cuál utilizar les dejo un video con 15 de las mejores fuentes de Filmora. Ahora copian y pegan la oración que hicimos en la pista de arriba y modifican el texto con el texto que van a usar. Lo ajustan un poco y luego pintan las letras de un color que resalte, yo en mi caso usaré el amarillo. Y así como terminamos esta hermosa miniatura también podemos hacer esta miniatura que te estoy dejando en pantalla, que es la primer parte de esta serie de miniaturas en Filmora que voy a hacer, así que si te sirve suscríbete al canal que pronto traeré más contenido como este, nos vemos.